¡Una bebé! Color verde, color verde, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás? Color azul, color azul, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás? Amarillo, amarillo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás? Anaranjado, anaranjado, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás? Rojo, rojo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás? Rojo, 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 ro